¡Vos tenés que ver este partido del jueves aquí y a ver qué pasa allá! Ustedes saben que el cambio de fixture de las anteriores tres eliminatorias nos conviene el cambio de fixture porque nosotros comenzábamos con Uruguay de visitantes, jugábamos con Colombia en La Paz y de ahí vamos a Buenos Aires. Así era, ahora nos está tocando más fácil. En una de esas comenzamos con nueve en contra. Claro, podíamos comenzar con nueve en contra, ahora no. Ahora está mejor Uruguay de local con Ecuador y el tercero es Venezuela. El tercero es Venezuela en La Paz, o sea que de los tres primeros partidos dos tenemos en La Paz. Este buen jugador que hemos tenido nosotros y un mejor técnico Oriente Petroleros, Don Quintero, Don Gustavo Domingo Quintero, por más que se moleste, yo veo que las selecciones bolivianas y las ecuatorianas son gotejas. No, 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 no. No lo hemos visto el otro día en la Copa América y había más gotejas. ¿Sabes cómo fue la diferencia en la Copa América, Carlos? 37 veces pateó Ecuador y nosotros goteamos cuatro. Y le hicimos tres, tres. Tuvimos una efectividad... 37 veces, ¿sabes? Pero eran 37 veces. 37 veces. Ese día fue un partido rarísimo. No, ese día fue un día rarísimo. Pero ahora, yo no lo aguanté. En los últimos 15 minutos que... Ir a Ecuador va a ser un quilombo, pero cuando venga... No, pero primero, o sea, yo digo, primero hay que ganarle, hay que tratar de ganarle a Uruguay. No, hay que ganarlo, no hay que tratar, hay que ganarlo. Hay que ganar, pero lo que pasa es que no pueden mirar el partido que viene. Tenía un partido donde Uruguay, acá también, bueno, aprovechás que tienen trauma a la altura, que vienen con un equipo... A los suaves jugar, los mordelos. Uruguay, ¿cuántas veces nos ha empatado en las últimas eliminaciones? Tres, ¿no? ¿Dónde la paz? Tres. En la paz, en la paz. Los tres últimos partidos no le hemos ganado. No le hemos ganado. En la paz. Hace 12 años no le hemos ganado. El último fue un gran triunfo con Caballo Saucedo. Caballo Saucedo, en 2012. 4 a 1 ganó la selección. Sí, entonces, ese es el último partido. ¿Qué año fue eso? 2012. El Saucedo está lesionado. El segundo partido que ganó, dos partidos ganó Bolivia, ese y con Paraguay. Con Paraguay, sí. Ganó los únicos dos partidos. Entonces, yo creo que el partido acá, mañana, Bolivia tiene que estar bien mentalmente, ¿no? Además, no iría Tabárez, por el tema de que él está expulsado. Él no puede dar ni la charla técnica de expulsado Tabárez. No puede ni siquiera dar la charla técnica, entonces va a la Copa América, exacto. Él la va a dar en el hotel, aquí. Y van a llegar a jugar allá. Perdón, este no es un espacio deportivo tomado en Sin Letra Chica. No, es todo el programa de Sin Letra Chica que se ha vuelto deportivo. Si a usted le gusta esto, puede vernos los sábados a las 12 y media en punto por este mismo canal. Sigamos. ¿Y el viernes dónde? Viernes y sábado el Chaplin Show, Chaplinazo VIP. Está imperdible. Ya está la mesa reservada. Para todos ustedes y para usted que nos está mirando. Bien, gracias. Sigamos. Ahora, el árbitro es Patricio Lustó, el argentino. El argentino. El partido. El árbitro que no cobró cinco penales a un River Boca. Eso te iba a decir. Y que el voto no dirigiera a River, creo que cinco años. Sí, sí. ¿No? Bueno, ya aprendió que hay que cobrar un penales. ¿Qué tiene que ver con Lustó? El hijo. El hijo. El hijo. De Juan Carlos Lustó. Era un arbitrazo eso, ¿no? Es buen árbitro porque tiene problemas con algunos partidos. Se le va la... ¿No? Sí, se le va la... Lo importante es que... Imponente, ¿no? No se fije en camiseta y dirija... Intienta ser ecuánime en la... Dirija bien. ¿Será que los árbitros son ecuánimes? O sea... No. ¿Qué es que los árbitros? Mira, para la Copa América del 95... Perdón. No son ecuánimes porque... Porque son humanos. No, porque el fútbol es cuestión de interpretación. El árbitro interpreta mucha... La mayoría de la jugada la interpreta el árbitro. Pero al interpretar ese ecuánime... ¿Está bien la camiseta o no? Yo le pregunto... No debiera tener camiseta. Yo considero que un árbitro argentino a nosotros no nos favorece. Seguramente. No, no. No debiera tener camiseta. Ni un chileno tampoco. Te digo... Si querés... En la Copa América del 95 jugaron Bolivia y Argentina. ¿Se acuerdan? En Paisandú. Y hubo un gol de Balbo... Que era... De Abel Balbo. Adelantado y ganó Argentina 2 a 1. El jueves... Bueno, me encontré con un árbitro venezolano, Borgozano. Vos estabas allá, Borgozano. Sí. Pero fuera ahí charlando, le digo... ¿Ustedes los árbitros sienten el peso de la camiseta, digamos? ¿De la propia? No. Y le digo... Bueno, le pregunto eso. Sí, me dijo. Siente. Cuando vos dirigías un equipo grande, una selección fuerte, importante, me dijo... Al momento de tomar una decisión, te influye. Duda, duda. O sea, ¿usted cree que ese jueves en línea no levantó porque era argentino? Sí, me dijo. Un día jugaba en Oriente Petrolero con Wisterman en Cochabamba. Ahí está. Jorge Moreno, Jorge Moreno hace un faul y viene el árbitro y le saca tarjeta amarilla y le dijo lo que le dio la gana. ¿Qué estás cobrando? Y yo, puta, y tac, roja. En esa época no había de la amarilla a la roja, pero lo insultó tanto que, pac, le ponen tarjeta roja. Y vienen Espinosa y Chichi Romero. ¿Cómo lo vas a votar, cojudo? Mirá, faltan 10 minutos, estamos empatando. Ni lo conozco para que me diga, hijo de puta. Si hubieran sido alguno de ustedes que los conozco, no hubiera habido problema, pero a él ni lo conozco. ¿Qué es el árbitro? ¿Te acordás, Jaime? Pregúntele a Chichi Romero, a Pinosa. Jaime, ¿te acordás de la Copa América en Perú? Ortubé dirigía. Y por segundo, Bolívar estaba clasificado y Ortubé no lo terminó el partido. No hablemos cruzados. Estoy de acuerdo con vos. ¿Qué dices a Jaime? No, yo le preguntaba a Jaime, ¿te acordás de la Copa América en Perú? Ortubé dirigía el partido, creo que jugaba Chile con Costa Rica, si no recuerdo. Y Ortubé, por hacer cumplir... Tenía influencia en el resultado de Bolivia. En el resultado. 17 minutos dio. Exacto, 17 minutos dio y terminó marcando el gol Chile. Eliminando a Bolivia. Exactamente. Y santó, ¿no? Casi no. Quedó con su inconsciencia tranquila. Para que no digan, ah, de este... Había un arbitrio detestable, Rivero. Ah, pero el peruano que dirigía en Bolivia. Mirá que era detestable. Una época, empezaron a traer árbitros, ¿no? De otro lado. Para dirigir la final. Acá en Santa Cruz, en la época de la ACF, cuando estaban todos en la ACF, los cruceños, se traía, paraguayos traía. Cayetano de Nicola, señor. De Nicola. Pero trajeron dos árbitros extranjeros. Sí, venía, yo me acuerdo. Cayetano de Nicola fue el primero que hizo una escuela de arbitraje y su mejor alumno fue Antequera. Igual los criticaban, sí. Yo lo hice una vez y los criticaban lo mismo. El árbitro del árbitro va a ser criticado siempre. Se equivocan. Pero eso que vos decías es una duda que yo siempre la tuve. O sea, no es ecuánime ni es imparcial. No, no es lo mismo dirigir a Bolivia que ahora sí. No, no es lo mismo. Pero además, hay veces, digamos, que el equipo juega es un empate mortal. Ahí está. Sí, sí. Ahora, otra cosa que yo he preguntado también. Y si te viene un penal en contra de Brasil a los 89, vos no lo vas a cobrar. No lo vas a cobrar. No lo vas a cobrar. Como lo cobró el árbitro de la eliminatoria del 69, el partenario que pateó Rafael Alvarez. El boliviano que eliminó a Bolivia. A los 85 minutos y lo cobró. Lo cobró. Y lo metió. El oro de la bomonera, el penal de Argentina. Ah, el árbitro de la eliminatoria del 69. Ahora, otra cosa que yo... El tucumano se no peló un penal nunca se entiende. Que no fue penal. Sí, fue dudoso. Pero también los peruanos se quedaron acá del arbitraje, esa misma eliminatoria de Chechelet. Claro, Chechelet. Era un ruso-venezolano. Un ruso-venezolano. Y le tocó este... Y el que lo votó a Cheverly también en el Mundial, ¿verdad? No, pero era para expulsión. Pero, claro, pateó, ¿no? Era para expulsión. Era para expulsión. Bueno, puede ser. Yo no lo veo. Ahora, una cosa que yo he preguntado a los jugadores. Ah, porque uno no lo quiere amargo. ¿Eso fue? Sí. Ah, el mexicano. El mexicano, el brisimo. Y lo mismo que conversar con Argentina. A ver, un ratito, te pregunto. Hugo Vargas hace lo mismo contra Marvin Bejarano. ¿Vos qué haces? ¿Lo expulsás o no? Lo voto, claro. Claro. Ya. Estamos bien. Por lo menos honestos. Claro, vos. Escuchame. Yo pregunté a varios jugadores. Para mí es expulsión. A varios jugadores de fútbol. Sí. ¿Cuál es la relación del árbitro con el jugador? Porque lo que vos decías, yo he visto que mucho el árbitro habla. Mucho diálogo. Y dice, te insulta el árbitro. Claro. Dice, sí, nos insulta. Sí, sí, sí. No, dice que sí. Ahora, el mismo Antequera nos insulta a los jugadores. O sea, le insulta. Jorge Antequera les decía. Claro. Y dice todo. Este de, hay unos que es de Cochabamba. Te voy a votar, mierda. Celier Vargas. Te voy a votar. Te voy a votar, mierda. Te voy a votar. Y lo votaban. Lo votaban. Claro, porque Antequera también comenzaba. Además que Antequera, enche de Oriente, ya lo confesó. Por ejemplo, en la Copa América, el partido de Uruguay, justamente con Chile, que se armó el Ligo y terminaron expulsados. Ahí el árbitro comete un error, porque el árbitro no ve bien la jugada. De Jara y Cavani. Todo pasó de espaldas. Porque en realidad, el chileno finge. Sí. ¿Por qué no? Y él había provocado y finge. A ese tipo debiera darle un año de castigo. Claro. Y lo tenía expulsado a Cavani. Y Cavani lo único que hizo fue un gesto que no fue grave. Pero que el árbitro, bueno, se confundió. No sé, estaba casi como que por instinto. Pero el línea se supone que lo ve. Pero ni siquiera le informa. El problema es que hay líneas que son sumamente... Es tan rápido. Hay líneas que no se complican la vida. Porque hay una cámara donde se ve el árbitro, el árbitro, el árbitro, se da la vuelta y ve que uno cae y al tiro se da la vuelta y le se cae. O sea, no vio. Y después cuando... Y que en línea lo vio, porque en línea le avisa que no había pasado nada, que se había tirado. Y entonces lo vota al que se tiró. Pero ya después de la otra expulsión, pues sí, se entraba un... Pero la de Cavani, sí. No, a mí me parece que Cavani estuvo mal expulsado. Sí, además, el tema emotivo, o sea, el tipo lo está insultando. Claro, claro. El árbitro, por eso te digo que ni siquiera vio bien qué pasó. ¿Hay especialistas en hacer que se vayan jugando? ¿Este era el negro venezolano? Provocadores, pero claro que hay provocadores profesionales. No, el paraguayo es el amarillo. ¿El amarillo? Neymar habla mucho. No, no, no. No, él habla mucho. Neymar se hace expulsar. Es decir, se hace golpear y se hace... Porque no calla la boquita. Mojica también hace. Mojica aquí en el fútbol. Pero si hay que pasar también a veces los árbitros como que los tienen marcados. Y, por ejemplo, Neymar, por ejemplo, lo... Ya Neymar dijo, no, no, no. La Copa América también se... A mí me parece... Se indicaron a... Lo de la Copa América con Neymar es una injusticia. Exagerado también, ¿no? Exagerado. El blancaso es exagerado, ¿no? El blancaso al final del partido también, ¿no? No, está bien, digamos, hay reacciones que están mal, pero digo, los árbitros a veces también se... Quieren hacérselos muy... Quieren sentar un precedente. No, no, no hay precedente. Quieren hacerse... Figuras de ellos. Porque, claro, el mejor árbitro al que pasa es apercibido. Sí, siempre. El mejor árbitro al que pasa es apercibido. Porque Neymar, cuando entraba a la Casamata, le decía... Y el castigo se aumentó, pero eso quisiste hacerte famoso y haces famoso lo que le decía Neymar. Hacen ellos su show, porque vos ves, por ejemplo, en Europa... Me acuerdo del árbitro italiano, este Colina. Pierluigi y Colina. Jean-Pierre Colina. Pierluigi y Colina. En un partido del fútbol italiano, el técnico de un equipo le reclamó por un gol, todo tipo de error. Lo paró el partido y se lo fue al... Y lo puso en su sitio y le explicó. Le dijo, ¿sabes por qué anule el gol? Creo que es un gol alumno de un lado. Le dijo, por esto, por esto, por esto. ¿Está bien? Otro, está bien. Otro íbolo. Además, que venga y te diga eso. Y con la cara que tiene, entonces, él va y maneja la situación. Esa fue considerado el mejor árbitro del mundo. Hay un flaco, creo que es brasileño, un flaco jovencito. Árbitro Romualdo Árbitro. Hay un flaco así jovencito. No, ese es colombiano. El colombiano, un flaco así. Y te acordás... Tranquilo, ese es impábil, el bala lo reclama. ¿Te acordás del brasileño Romualdo Árbitro? Ese es muy bueno, el chiquitín. Un flaco así, el Roldán. Qué espectacular. Danse, apellido el colombiano. Dan flaco, que parece. No, no, no. Tiene trase de brasilero, sí, un flaco así. Roldán. Bueno, ese árbitro. Buen árbitro. Brasil, Brasil se dio el lujo de arbitrar la final del 86, que la arbitró Romualdo Árbitro. Romualdo Árbitro. Y la anterior, y la anterior, que la anterior... Arnaldo César Cuello. Arnaldo César Cuello. En Brasil. Fueron los dos que arbitraron finales seguidas. Ahora, hay un brasileño bueno también ahora. Bolivia, ¿quién tiene ahora en esta Copa? Ninguno. Ningún árbitro. ¿Para la eliminatoria? Ajá. Creo que en estos partidos no ha sido designado. En este, creo. Pero hay un árbitro. Pero van, si no van... ¿Pero quién va? Va Orozco. Orozco. Seguramente va Orozco. Orozco. Ese es el árbitro que todavía está. Va Orozco, Maldonado. Sí, también Maldonado lo nombra. Y... Mancilla. Mancilla hizo un papel pésimo que lo sacaron en el primer partido, ¿no? En el sub-20. En el sub-20. Al día siguiente le hicieron su maleta y lo despacharon. Es muy difícil ser del tribunal arbitral que es el que califica si vuelven a dirigir o no. Pero peor ahora, peor ahora, que tenés 20 cámaras. Claro, hay muchas cámaras. Claro. 20 cámaras. Porque antes se equivocaba el tipo y decía, ¿qué es vos que viste? Claro, no, no. Ahora hay 20 cámaras que te lo muestran de allá, de aquí, de acá, el dron que viene. Claro, si no, no lo ves. Sí. Ah. Entonces ya son pobres y felices. El periodista se convierte en el censor. Así es. Las peores, las peores, las peores de árbitros bolivianos fue la de Barranco en el Mundial de Argentina-Salvador. Con Salvador. Argentina salvó un partido fácil, llevable, porque Argentina era bien superior y se hizo manosear con los salvadoreños. Lo patearon. Lo patearon. Muy mala la intención de Bruno Argentina. Y después la de Ortubé, la de los 17 minutos. Eso fue, pero eso no fue en la Copa América que decís. Fue un partido entre Argentina, de Copa América, pero que cuando jugaban ida y vuelta, Argentina-Ecuador. Con la de Ortubé. Claro, y adicionó, pero no fue Marcelo Ortubé, fue el tío, fue Oscar Ortubé. El peruano. ¿No? Oscar Ortubé. El peruano. Sí, señor. Porque Oscar Ortubé es peruano. No, no, no. Uno de los ortubés. Debe ser el más viejo, entonces. No, este Oscar Ortubé, exactamente. ¿Sabés quién fue, Jaime? El último de los ortubés. ¿Marcelo? No, 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 el que es de la comisión de... ¿Ese, Marcelo? No, fue ese. Marcelo fue, si esto pasó no hace más de tres o cuatro años. No, no. A ver, a ver, busquenlo. ¿Quién? 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 ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué es, hermano? ¿O qué? ¿O qué? ¿Le prohibieron la entrada a Ortubé? ¿Le prohibieron la entrada en el Ecuador? Claro. Pero eso fue a Oscar Ortubé. No estamos de acuerdo. Desde hace unos 15, 20. No, menos, menos. Púquelo, púquelo. Con uno así fue el que mató a Caín. Con una de esas, güey. Con una de esas. Esto pasa a una hora que la gente espera un programa serio. Es protección del menor. Es protección del menor. Valdés me había reído. Es protección del menor. Mirá si le piden que... Estos tres días he puteado el otro. Oye, si le piden que el programa de él vaya el sábado y nosotros nos quedemos... Es él, lo va a decir. ¿Qué hacemos si piden que... Marcelo, Marcelo Ortubé. No, no, no. Fue el 83, mamá. No tenemos nosotros en este momento un buen nivel arbitraje. No, especie de arbitraje. Mirá, te digo que los árbitros en todos lados. Desde el fútbol argentino también. Mirá, lo de Boca el otro día con el Cata Díaz ese. Con semejante patadón, ¿sabes qué? Ni la lengua. Y era Crucero del Norte, digamos. No era... Ah, no. Sí, no estaba jugando la final. No estaba jugando la final contra River o Racing. Era la final, pero contra Crucero del Norte. Estaba... Andresito. Porcario. Así para decir... Cariñosito Martínez. ¿Gallardo? Sí. Andresito. ¿Vos sabés que cuando se casó Andrés Gallardo, en la iglesia el cura se subió un toco y se puso caminero? ¿Por qué? Así fue, viejo. Mi querido amigo y compañero Curso. Este, este, este... Cata Díaz es... Y es tan rústico que acordaste vos... ¿Qué año fue? Oscar. 83. Oscar, ¿no es cierto? En el Ecuador. Oscar, sí. ¿Quiénes jugaban? Ah, eh... Bueno, en el 83, Ecuador... No, ¿qué partido era? Argentina. Ecuador-Argentina por la Copa América. La vuelta. Terminaron... Argentina le dio la chance con esa adición de empatar el partido. Terminó 2 a 2. 2 a 2 terminó. 2 a 2. Y lo seguido a Bolivia el empate. Porque Bolivia creo que tenía chance si ganaba el otro. Sí señor, era así. Así era. Si Urtubez no tenía entrada ni a Ecuador ni a Bolivia. Yo era chico y me acuerdo. Él también pasó en Perú. Es el tío, el más flaco, ¿no? El Oscar. Porque eran dos hermanos y uno. Eran tres, Urtubez, ¿no? Muchachos de... ¿Qué carajo? De este parecer es Arturo, Arturo, Arturo. Arturo, Arturo, Arturo. Dale.